y lo colgaron de su pierna artificial pues tú es el que tienes que tener la pistola más poderosa siempre para que ayudes mira una rara de una rara morada si recuerdan la clasificación de las armas no eres color eso ya se les olvidó quien fue el genio que hizo eso entonces ya cumplimos esta misión hay que llevarla a new heaven pero estamos en arid badlands si no me falla en la parte de firestone a ver el mapa si dice te arid badlands entonces hay ahí tres misiones aquí a matar esto como una polilla la luz la gente está desapareciendo de noche en arid badlands al oeste de la procesadora de grava brillante dicen que lo se los llevo un monstruo rack a la que los lugareños lo llaman poli poli ya rack parece que es parece ser que lo atrae el fuego y así es como vamos a atenderle una trampa enciende las tres antorchas que he preparado y cuando aparezca acaba con ella si saben que es un rack no recuerden que es un rack que esas cosas voladoras acuérdense las cosas que vuelan y que te quieren morder desde arriba hacia abajo volando hacia ti ah de veras hay que matar 10 no? no un logro hemos matado un chingo no se lo que es tu pero no yo no ah pues si nos dejas todo el trabajo nosotros ah que caray pero donde se bajaron bueno entonces vamos a el mapa a ver espérame ah 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 a ver dale yes yo te guío mas bien aquí sigue el camino luego a la izquierda aquí aquí a la izquierda así no 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 para allá no bueno dale por ahí y luego todo derecho wey todo derecho todo derecho todo derecho 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 no 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 por ahí no por ahí no por ahí no por ahí no no regresa 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 quien chingados viene conmigo wey yo voy caminando y ahí ya los veo y se me fue el se me fue el , se me fue el caray ah muy gracioso Muy bien, aquí llegamos. Hay que prender tres antorches, dice. Aprendí una. Y aprendí otra. Mienta, soy loca, me ayudó con la... Y los otros nomás están de pasajeros. No, yo estoy cuidando a Yes, no le debe pasar algo. Agua, Dios, se cae un misil. Agua, Dios, se cae un misil. Ay, güey, ay, güey, qué onda, qué onda, qué onda, qué pasa. Ahí está arriba, güey, no mames, ¿ya viste? La pinche polichota, güey, poliarrac. Esa cochinadota volando, ¿ya la vieron? O sea, está mortereando a la maldita, ¡mátenla! Ay, no pasa por ti, blanco. No, pues si no va a ir a ustedes, cabrón. Va a estar acá donde es la misil, güey. Ay, güey. No le has dado nada, debe. Tú le estoy dando, ni siquiera la has rasguñado, güey, no. ¿Cómo no, güey? ¿Cómo no, güey? ¿Cómo no, güey? No, güey, no. Está por matarme esta cabrón. Alguien viene a mover el carro, güey. No, debe, con esta madre no le vas a dar, güey. No es casualidad, le vas a dar, güey. Pues si alguien lo moviera tantito, güey, sí. Pues lo puedes mover tú, güey. Cámbiate de conductor, lo acomodas y... No, no lo sabes ni calcularla. Ya, güey. Ya, me tiró. No, ya se murió todo, güey. Que la chingada. Pues nosotros llegamos acá a la maderina, güey. Y ustedes allá todavía andaban tonteando, güey. Y luego que atrae a Sniper, si no latina, güey. Imagínate, tú lo vas a atinar con esa madre. En pie, soldado. Vamos a ver, qué maldito. Ay, güey. No, ni esto. Ay, verdad. Ay, ya se murió aún tan rápido. ¿Qué hubo? Pues no te estaba disparando a ti, cabrón. Ahorita me la tumbo. Ustedes están en su biado. Ay, güey. Ya cuando la tumbe yo... Ay, ya la maté. Ya. Ya fue todo. Ya pasó mejor vez. Ay, güey. Ya de tu... Ay, güey. Woka, no te escapo nada, güey. Ay, Woka, no te vim, güey. Ay, güey. Esta vieja sí se mató, güey. Ay, esta vez sí le pegó. Sí, me vieron, ¿verdad? Sí, pero aquí es cuando tus Sniper nos estarían ayudando. Pero no te veo, güey. Pues me mataron y me tiraron y no me levantaron, gacho. ¿Cómo diablos? No, pues no se fue. El D.B. vino conmigo. ¿El J.S. no fue contigo a pararte? Ay, güey. Creo que me viene siguiendo a mí, güey. Por si el J.S. ya se fue, güey. Es el correcto, güey. Sí le damos, güey. No le vas a dar, güey. Necesitas un ch... Es muy lenta. Ay, güey. Deja, mejor lo llevo, reniego menos, güey. Que trataba de explicarte tu completa y total falla que vas a tener. Que me voy a destinar, no, güey. No, no, güey. Ya te quiero ver, pues atínale. A ver, atínale. Yo te lo traje. Ya no te laje. Ah, ¿cómo vas el carril, güey? No, cabrón. Pues todo que eres. Pues yo estoy ocupado con la bazooka, güey. No, ¿qué tú quieres? No, parale, pues parale, güey. Oye, ¿cuál fue acá? Ya es, ya es, ya es. Ah, ¿y fueron? Ya no llegué bien, tío. No te preocupes, güey. No me estás aquí viendo, güey. No tengo ninguno sniper. Ya vamos a cambiar mi arma poderosa, güey. Ya vamos a cambiar mi arma poderosa, güey. Uy, ¿a qué horas, güey? No te saco nada. Ah, ya las la vi. Me voy a sacar el... Mata-elefantes, güey. Es que es nivel 25, ¿no? Nosotros somos... No me dije ni qué nivel era, pero... Aquí es una pelea interesante. Se supone que es una pelea burra. Pues sí, pues no te cubres. Ahí voy, güey, güey. Ahí voy, güey. ¿No lo estás parando? Yo estoy cuidando el güey, sí. No, que déjame ir, güey. No, se apuren. Ahorita lo matamos. Algo. Hay que se apuren. Creo que ni le estoy pegando ni con este, güey. Creo que sí le pegué. Hijo de su madre, güey. Mira, le mandé a mi águila a varias veces, pero no llega hasta... No, no, pues no. Está muy alto, güey. Está en el tope, yo creo que de alto de eso. Pero... Esquiven los morterazos y ya, güey. Ahí los pueden ver bajar y ya nomás... No sé qué... No sé qué de dónde les pega, cabrones. A mí sí me los pega, pero no dile acto. Ustedes se quedan de a ti y abren la boca.